KILOMETRO 1160 CARRETERA NACIONAL Arturo Garza, Trediño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a la ansia de estar en Nuevo Lareo Solo Dios crece en su cuadro Esa es la verdad sincera Voló más de 80 metros fuera de la carretera Los comandantes supieron A la y a lo malherido Que era de Nuevo Laredo Con su letra y conocido Era amigo del amigo Unas veces fue convicto Pero en el 1160 Apagó todos sus delitos Terminaron sus azares El murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ya con esta me despido Demostrando mi cariño Así terminó su vida Al duro Garza, Trediño